Buenas tardes, de nuevo cuenta, dos años del 17 al 19 estuve reportando que alguien tuvo la grandiosa idea de hacer un paradero en una glorieta en Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas. Quienes cruzan a Holbox lo habrán visto. Un paradero, un edificio en una glorieta. Obviamente imagínense que hay que cruzar para el edificio y que regresar. Eso es lo terrible. Lo horrible es que dos años nadie lo ocupó. Y era precisamente para el tema de las artesanías. Y ustedes recordarán, pues, el paso obligado a Chetumal, además, te queda del lado derecho para llegar a Chetumal, en Pedro Santos. Este, del lado derecho, hubo un paradero como de dos o tres módulos. Ese estuvo peor. Ese estuvo parado desde que lo hicieron. Yo le calculo entre la pandemia y que salió como tres o cuatro años también. No sé si ya lo empezaron a usar. Pero es decir, también es importante, como decía nuestra compañera secretaria, Cristina Alcerca, no sólo es hacer la ley para efectos de visibilizar, sino también hay que darle seguimiento a este tipo de cosas porque son los foros naturales, son las cosas que se pueden hacer. ¿Qué hace el gobierno? Y que el gobierno las deja ahí paradas. Hay que buscar, primero hay que averiguar, yo me doy a esa tarea, se los prometo para ver si ya están ocupados, al menos el de Chiquilá me parece que ya está ocupado porque además, además, ni siquiera es del gobierno del Estado, es de los ejidatarios, o sea, que construyeron lo que se puede constituir en desvío de recursos por hacer obra donde no hay certeza jurídica de la propiedad. Y el otro tema, pues ver igual ahí qué pasó en Pedro Hernández Santos, ahí donde están las frutas, donde están todos, un paradero donde nunca abrieron y con bombo y platillo decía desarrollo económico, el gobierno del Estado de Quintana Roo. Y la parte de la artesanía, pues hay de dos vertientes, está en boga obviamente lo orgánico, lo que se hace con el esfuerzo del tallado de las personas, pero no confundir como una respuesta al atraso histórico de las comunidades. Eso es muy importante, porque la pobreza en todas sus manifestaciones no sólo es económica, es mental, no hay oportunidades. La banca en este país no es palanca de desarrollo, es un negocio en sí mismo, carísimo. Entonces no hay forma de implementar, y como decía ayer la expositora y el gobierno tampoco están haciendo eso, pues sálvese quien pueda. Entonces habría también que en su justa medida, ver cómo sobresalen, porque por ejemplo aquí trajimos a, no trajimos, nos pidieron una audiencia con el presidente, le presenté al presidente a un artesano de Felipe Carrillo Puerto que hace plumas hermosas y lo que le sigue. Y además lo hace con los restos que ya no son utilizables de madera dura. Zapote, Salam, Cataloz, Caracolillo, pero ¿qué pasa? Llega a Liverpool y Liverpool le dice sí, pero necesito de entrada 300 plumas. Y no hay, no tiene la capacidad porque no tiene la maquinaria, porque no tiene, es decir, habría que empezar a dar un paso más allá. Y a qué bueno, la ley lo va a visibilizar, eso está bien, pero que no se vuelvan este tipo de cosas como entre si conmemoramos, entre si celebramos, ¿no? O si son así como homenajes póstumos, sino que realmente sea una cosa que ayude, que sirva para alinear las políticas públicas. Eso es fundamental. Nosotros no podemos pasar así como que de ladito y hacemos una ley y medio recomendamos, recomendamos, porque al final tiene que ver esto no sólo con una creatividad en sí mismo loable, sino en una condición económica donde la gente está tratando de sobrevivir. Si no lo vemos así, pues entonces no estamos entendiendo el fenómeno de lo que está sucediendo en todas estas comunidades que fundamentalmente están apegadas a la tierra y a sus tradiciones. Tampoco estoy hablando de que volvamos al Mayapash, al reggaetón en maya, ¿no? Pero que veamos la condición económica y la naturaleza de este tema para que podamos incidir a lo mejor en políticas públicas que empiecen a resolver la necesidad de estas comunidades. Gracias.